Cómo te extraño, mi amor, tu eres ya Me falta todo en la vida que no está Cómo te extraño, mi amor, quieres no ser Te extraño tanto, te oyes, no te tengo Ay, amor, mi hijo ¿Cómo quieres volver a vivir? A veces pienso que nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Este destino me llega hasta el final Cuando hay un día tu amor encontrará Ay, amor, mi hijo Yo también quiero volver a vivir El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, verte y verte y verte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño, mi amor, quieres no ser Te extraño tanto, te oyes, no te tengo Volveré a vivir A veces pienso que nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Este destino me llega hasta el final Cuando hay un día tu amor Quiero verte, verte y 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 verte como mi corazón Oh, 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 oh ¡Oh!